Bien dicho. Así es. Bueno, y en otra telenovela bastante buena, El color de la pasión, Amador teme que se descubra que él tuvo que ver en la muerte de Trini. Vamos a ver el avance del capítulo del día de hoy. Ya sé que eres una tumba y que aunque te mate, no me vas a decir que es lo que mi hijo y tú se traen entre manos. Pero nada más contéstame una pregunta. ¿Todo esto tiene que ver con la muerte de Federico? Hice una estupidez grave. Ahora solo me queda rogarle a Dios que no vaya a tener una consecuencia. Se ha murido doña Trini. ¿Qué? Te vas a tener que ir de aquí muy pronto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la policía ya está investigando, no te van a mandar contigo. No vamos a ir, punto, se acabó. Pues yo sí voy a ir, papá. Tú serías el menos indicado para estar en ese lugar. Mi más sincero pésame, don Nazario. Vete. No quiero a nadie de tu familia aquí. Para tu información, somos una familia decente y no estamos acostumbrados a relacionarnos con lagartonas. Así que más te vale que no lo vuelvas a molestar. Por lo menos hasta ahora yo no tengo ninguna muerte en mi conciencia. Que demonios hablas. No te hagas la tonta, que sabes muy bien de qué te estoy hablando. Gracias. Muy bien. Es que de manera indirecta lleva dos víctimas a esta mujer, ¿eh? Su hermana y el hermano de este muchacho, ¿no? ¿Qué pasa?